La historia de familiares de pacientes de Inerán que aguardan novedades respecto a quienes están internados en las afueras. Lamentablemente es la situación que se repite ya en esta nueva ola que estamos teniendo la tercera con una ocupación importante de camas de nuevo. Nuestra compañera Clara está en ese lugar. Clara, adelante. Buen día. Buen día, Santiago. Y ya ven ustedes el panorama nuevamente aquí a lo que llamaban antes la carpa de la resistencia. Varias familias están apostadas aquí esperando algún tipo de reporte de sus familiares. Y vamos a acercarnos ya a preguntarle a algunos cómo están. Buen día. Buen día. Bueno, contame por favor, ¿tenés un familiar acá? Sí, tenemos un familiar acá. ¿Cuándo ingresó? El miércoles ingresó, el miércoles. ¿Cómo está? Y está estable, está estable mi tío. ¿Es la primera vez que están acá? Es la segunda vez ya, es la segunda vez. El año pasado estuvimos luego acá y ahora estamos de vuelta, pero ya por una prima. Cuéntame si ves alguna diferencia entre la primera y la segunda vez en cuanto al servicio dentro de Inerán, la falta de medicamentos, por ejemplo. Y creo que hay un poco de diferencia. ¿En qué sentido contamos? Los medicamentos no sé si están faltando porque nosotros no nos piden nada todavía, ¿verdad? Pero el año anterior, por ejemplo, dicen que hubo mucha falta de remedio. Pero nosotros estamos bien. Estamos bien. ¿Qué te dicen de tu familiar? ¿Cómo está avanzando? Y está estable. Ese es nuestro diagnóstico. Estable. Decime la espera acá, ¿se complicó más por el calor que se siente ahora? Sí, bastante calor hace. Pero vamos a aguantar, seguir aguantando. Muchas gracias. No es nada. Bueno, al menos en medicación, al parecer ahora hay medicamentos. Dicen, Santiago, voy a avanzar también hacia otros familiares. Vemos muchas menos carpas que el año pasado. Señor, buen día. Buen día. Bueno, ¿estás aquí por un familiar? Sí, mi vecino. Por un vecino estoy acá. ¿Cuándo ingresó su vecino? Y yo hoy nomás vengo, hoy vine. Pero aquí están los familiares de su vecino. Sí, sí. ¿En una de estas carpas? La gente que están acá son las que más tiempo están acá. Bueno, voy a avanzar hacia ahí. Muchas gracias. Bueno, está de visita entonces, señor. Buen día. Señora, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Un familiar aquí nos dice. Sí, sí. ¿Qué tal está su familiar? Y está estable. Estable y estamos pendientes a que le den su alta. ¿Qué tal están dando los reportes médicos? ¿Falta de medicación o no? La medicación está bien y nos dan el informe a la tarde, pero tenemos que estar pendientes de ello. ¿No están teniendo esos gastos entonces que anteriormente se tenía aquí? Por suerte casi no. Por suerte no. ¿Cuántos días hace que está? Ocho días. Ocho días. Ya está cerca del alta al menos. Ojalá que sí. Ojalá. ¿Qué te dicen? Sí, es lo que me dicen. ¿Pero que va a ingresar a terapia o no? No, no, no. Gracias a Dios no. ¿Está vacunado su familiar? Sí, hasta la segunda dosis. Muchas gracias. Dale, a ustedes. Bueno, al menos entonces, un poco más esperazador. En el caso de la señora, lo que comenta su familiar, está vacunado y a ocho días ya de haber ingresado a Santiago. Te muestro el panorama también general, la organización un poco también aquí de los familiares, todos en carpas, pero están sentados frente a las carpas por el calor. Obviamente que hace, vemos varias rondas de tereré. Y esa es la situación actualmente. Bueno, realmente una situación que de nuevo muestra una gran cantidad de personas en el lugar. A diferencia, aparentemente, Clara, de aquella ola que fue tan dura que se dio el año pasado. En este caso en particular, ¿no están refiriendo falta de medicamentos o sí? Dicen que no. La mayoría dice que no, Santiago. Más bien, se quedan aquí por los reportes. Y ese reporte sabemos que se da una vez al día y ahora nos cuentan que por la tarde reciben el reporte médico. Entonces, se quedan aquí por si se precise algo más. Ya. Bueno, Clara, un abrazo. Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias.